... Los restos de Videla no llegaron a Mercedes, donde se presume será enterrado. Mañana en la plaza principal de esa ciudad habrá una marcha, concretamente a las 19 horas, para repudiar la dictadura. Algunos alterados, así está viviendo el pueblo de Mercedes estas horas. Algunos en silencio, otros lo gritan a viva voz. Si en vida lo declaramos persona no grata, ¿cómo lo vamos a querer después de muerto? Nadie quiere al genocida. Aquí, en el cementerio de Mercedes, distante a 8 kilómetros de la ciudad, lo primero que van a ver los familiares, hijos y la esposa del dictador fallecido serán los nombres de los mercedinos desaparecidos durante la última dictadura militar, la mayoría de ellos estudiantes universitarios. ¿Van a ser ustedes el servicio? No sé, no tengo ninguna comunicación de la familia, ninguna, en absoluto. ¿Qué hay de cierto que hay un problema con el documento? No tengo idea, ya le digo que no tengo ninguna novedad, nadie se comunicó conmigo, así que... En otras oportunidades, la familia Videla contrató sus servicios aquí. Sí, pero de muchísimos años. Javier D'Alessandro habla con el dolor de un sobreviviente. Los recuerdos de torturas propias y ajenas lo conmueven. Más allá del paso del tiempo, ¿no? Y que han sido muchas las actividades que aquí en Mercedes hemos hecho en homenaje a las 22 personas desaparecidas y asesinadas por la dictadura que asoló a nuestro país entre 1976 y 1983, y nos deja de volver a emocionar un poco, ¿no? Es un sentimiento recurrente que tenemos todos aquellos que, de algún modo, tenemos una ligazón más fuerte con quienes fueron asesinados y desaparecidos. Él ha sido una de las caras más... uno de los íconos más claros de la dictadura, él y Macera, ¿no?, particularmente, ¿no? Y hubiera sido deseable, yo hubiera deseado que, a pesar de la barbaridad que hicieron, que de algún modo, en algún sentido, es imperdonable, hubieran sido capaces de arrepentirse y pedir perdón. Sería bueno, sería... es bueno cuando ha ocurrido circunstancias así en la humanidad, es bueno, ¿no? Uno lo ve en la vida cotidiana, cuando ve que alguien es capaz de arrepentirse de algo que hace mal, lo valora en algún sentido, ¿no? Y en este caso no lo hubo, y bueno, él habrá sabido, ¿no? Él no sé cómo habrá vivido con su conciencia en estos años. Aparentemente, parece que no le afectaba. Eso habla más bien de un cierto grado de enajenación, diría yo, ¿no? Pero, bueno, habrá estado en él. Hoy estará dando cuenta de lo que hizo, ¿no?